¿Qué han ido buscando? ¿Sandillas? ¿Qué han ido buscando? ¿Sandillas? ¿Qué es Sandillas? ¿Se lo fue el avión? ¿Se lo fue el avión? ¿Sandillas? ¿Se lo fue? ¿Atra vez? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? A ver mi gente, aquí vinimos a hallar papaturros, miren. Este ya poquito le falta para que estén buenos. Aquel otro no, aquel está verde, verde. Ahorita aquí venimos en busca de sandillas, mi gente. Porque encontramos estos palos de papaturros, pero venimos en busca de sandillas. Aquí hemos venido a este sandillal, miren. Vamos a ver, a ver si nos venden, que son las dos sandillitas. Para probarlas, porque todas estas sandillas son las que ya cortaron la gran mayoría, y lo demás ya es poco. Vamos al sandillal que andábamos buscando, porque queremos comer sandillas. Ya llegamos a estar la plantación de sandillas, así que buscamos entrar y vamos a ver si compramos. ¿Se los conseguió entonces? Sí, vamos a comer sandillas. No, pero nosotros, eso, cabal. Y ahí cuestan tres, estas a dos por cinco. Estas de a dólar, aquellas de a tres, y estas de a dos por cinco, pero nosotros aquí las grandes, tía. Ah, ahora, lo más grande ya están las de cinco, miren. Las de cinco, ah, pues. Vamos a ver entonces las de a cinco. Este vene yo creo que con una no se llena. No, porque con hasta el calor están fregados. Las de a cinco se llena. Más que sí. La aguanta. Pensó que era bofita. No me la va a tirar que me ha explotado en el pecho. Ya vale cinco. Galán a las sandillotas que hemos cortado, bien. Ya las vamos a comer para hasta que harán calor que están haciendo. Correcto. Y aquí al sandillo. Ya hay uno cortando y ustedes lo van a cortar. No, por ahí ando, que lo puedo. Ya va con la victoria de Juan. Que Juan dice que iba a sandillar, mi gente. Él también en sus tiempos, pero ahorita. Pero van pidiendo gusto. Y aquí andan cortando, aquí hay un solo, cortando y llevando. ¿Vos ya viste a cortar? Sí. Pero vos. Esta es la mía. Con dos de esas te hicieras una pesa, mira ven. No, no, con dos. Una muy poquita. Con todo así, en la colma. Hacer ejercicio. Por eso. Ve y viene de dule. Vaya. Vaya, mi gente, como les estaba diciendo, este sandillar son de regadillo. O sea, lo que ahorita debe seco, porque como ya está a tiempo de corta, andan todos los muchachos cortando. Y jalando para acá donde nosotros estamos. Dice que son tres manzanas de sandillar, pero por todo esto hay un gran montón también. Serve, mi gente, pero como, ¿ves? Por todo esto solo con sandillales. Aquí está un sandillar. Aquí está el otro. Allá va, venden, mi gente. Con las dos sandillas, miren. Ya costaban cinco dólares cada una. Y aquí ustedes. Venden ahí. Venden, mi gente, como les estaba diciendo, miren. Aquí hay sandillales a un lado. Y este es el otro donde estábamos nosotros. Aquí está este otro lado. Todo esto es sandillales. Y... Es una ricura, mi gente, ¿por qué? Yo creo que no hay a quien no le guste una sandilla. Recién cortada. Buenísima. Se herven ahí. No sé si alcanzan a notar ustedes. Las sandillas, ahí están, ve. Esta tan pequeña. Ya nosotros vimos, como pueden ver, aquellas están enormes, enormes. Vamos a ir ahorita a cortar, a partir una de las sandillas, a ver cómo nos sale, mi gente. Ojalá que no salga rojita. Vaya, mi gente, porque don Juan, no sé si las había contado, pero él hacía sandillales antes, ¿verdad, don Juan? Sí. ¿Cuánto tiempo de tarde una sandilla, don Juan? ¿En el tarde punto, el sandillal? Eh, mire, a los tres, a los dos meses, a los diez días, ya empezamos. A ver, ya, cortar, ya. Sí. La primera, pa. Ajá. Las flores que he hecho, porque de ahí para allá, digo, pues ya, iba echando ya. Entonces, la primera, a los dos meses, diez días. ¿Tres meses, diez días? Dos meses. Dos meses, diez días, ¿ah? ¿Y qué agua no le echan, Juan? Este, triple 15. Triple 15 le echa. Ah, o sea, que igual que la milpa, eh. Igual que la milpa. Ah, mire. Eso es lo que es delicado, dicen, ¿verdad? Es delicado, porque a veces, cuando ya está pegando la cosecha, es que no le gusta que lleguen mujeres, o mujeres embarajadas, o más, todo, va. Y ahí es donde se arruinan las flores. Se arruinan, va, es cierto. Sí. Yo así he oído que son delicadas. Sí, delicadas. Pero, es bonito, va. Es bonito. Porque yo, yo, cuando veo las sandías, las sí me gusta verlas, no sé, pues. Sí. Más comerlas, pa. Comerlas más buenas. Sí, yo creo que más. A mí no sabe la sandía, pero más que todo comérselas. Comérselas, más que todo. Mira cómo vienen jalando. Sí. Ajá, ahí vienen. Y después también. Sí, pues. Están cortando la sandía y ahorita están jalando. Ahí van los jaladores, cortadores y jaladores, mediante un solo. Bien, tenemos a dar un puesto. Bueno, va, sin querer, ajá. Porque veníamos buscando sandíales, mi gente, y hallamos uno. A los 10 de la calle. A los 10 de la calle. Es hermosura de sandía. ¿Y usted ni a paz? ¿Su familia nunca había hecho sandía? No, mi familia no. Ellos no. Nadie, pero aquí hemos encontrado un hermoso sandíal. Bonito. Deliciosa. Porque aquí lo bonito es como un de regadillo en verano, ¿sabes, mi gente? Porque ahorita estamos en plan agarano nosotros. Marzo estamos. La chulada del calor. Está bueno el sandíal porque hay sandía grande. Grande, de todo porte, porque está. Don Juan, una de coras que quería llevar. Sí, cuando el sandíal no está bueno, así queda la sandillita y no crece. Ajá, pero está tan chula, mi gente. Está bien creciendo. ¿Qué es lo que trajimos nosotros? Se ve que lo han asistido bien. Y es buena la tierra también. Bueno, sí, es. Parece eso también que la tierra no es buena cuando el viento crece. Fíjese a ti, ya que últimamente, al menos aquí, en Atiocoyo, lo que hacen es que por eso la jaran a cada rato. Ajá. Porque dicen que eso como revuelve la tierra y se vuelve a levantar. Ajá. A la mielpa y todo el fruto que siempre cabal. Es mejor arado. Ajá. Y el problema que le digo es que como nosotros allá, como solo sembramos sin arar, porque es que la mielpa, la tierra se va desgastando poco a poco. Y hasta las mielpa no es igual. En la de pasada hablábamos de una capacitación de que el abuelo enterrado es mejor cabal. Ajá, es mejor cabal. Aquí así lo hacen o en enterrado lo hacen, aquí es cierto. Y hasta en la de las mielas, que ahí se viene a dejar sembrado. Ajá, correcto. Porque el abuelo no se va a llevar al agua. Ajá. El pueblo. Yo vengo y veo que se anda sobando la sandilla. Partámosla, vengo de todos modos. Ya la tengo lista. Ah, si ya la llevo a medio camino. Ya tengo lista porque yo ya quiero comer sandilla. Partámosla, pues. No te va a herir, pues. No te va a herir, pues. No te va a herir en algo, pues. Tiene que estar caeriendo calor, pues. Partirla en algo, pues. Allá donde. Vaya, mi gente. Aquí ya la puso bien en el murito. Mira, mi gente. Ahora aquí llegó la hora de la verdad. Saborela. Le va a tocar el despaso. A ver cómo sale también. Es tan bueno. Ah, mi gente. No sabe, mi gente. ¿Y el corbito suyo, don Juan? No. No, si la hierba. Ah, la hierba. Para llevar para los pollos. Sí. Ahí está el vene todo un experto ya con el corbito ahí para partir la sandilla. Bien recta la hierba más fuerte. No hay que desperdiciarla, diga tío. No hay que desperdiciarla, pues. No hay que desperdiciarla. Vaya, ahora agarren don Juan. Venga, de no de no huya. Sí. Está bien dulcita, bien rica. Ajá, ¿eh? Me la cuelpando. Está buena la andilla. Bien dulcita. Vaya, a la niña Paddy es que le hace daño y a mi tía Rosa también. A mí le hace daño. Yo tampoco quiero que ella la termine. Y no la voy a comer yo también. Para hacer choco está bueno. Viene de todo, piensa en choco. Aquel día la Moscoco dijo que es choco, que ahora hay sandía. ¿Y qué otra cosa se hace en choco? A usted me gusta de papaya también se hace. De papaya. Ajá. Ah, de naranja también es cierto. A todos los que quieran. Ahí está, mi gente. Miren, no se les antoja. Ay, perdón por la bulla, porque aquí estamos a la orilla de la calle, mi gente. Y a cada rato pasan carros. La tierra, ¿eh? Más buena sea así, ¿ven? Más engorda así, fíjate. Hay que dar cuenta que con qué. Pues sí. Dice que hablan varias coras, va. Miren, corta aquí. Ya vendiéndola. Así por cora, la sandía. Como hay gente que... Así hacen allá en el pueblo, va. Sí, hace. Quien está acá, chicos. La parten y la dan a cora cada rodaje. Ay, mi gente. Qué valo. Sí. Tabulla estos carros y creo que... No nos valía tan bueno el audio de este video, pero vamos a ver. Sí. Pero imagina pagar 5 dólares, don Juan, cuántas rodajas tiene que sacar. ¿Cuántas rodajas tiene que sacar? Quiero ver. En 4. Un dólar. 8. Dos dólares. Dos dólares. En 8, dos dólares. Sí. En 12, son 3 dólares. En 16, son 4 dólares. En 20, ¿verdad? Hay que hacer 20 tajaditas de la sandía. Ajá. Para sacar fiestas. Ajá. ¿Y la ganancia? Si se quieren armar. Jajaja. ¿Eh? No se la sacara. ¿Eh? No se la sacara. No se la saca ganando. Pocale a de esa carga. ¿Cuántas van a sacar ahí? Una de esas. Una de esas. Puede que ven la saca chula también. 11. Ah. Ah. No. Por ello... Tienen que sacar la delgadita uno para acaliar la ganancia. Eh, eh. Pero sí está buena. Está buena. No, y saborearla también, todo. Está fregado la muela Ah, sí, es que para la tos es malo Vaya, mi gente, mira, aquí nos dimos cuenta con don Juan Que a la de un arrozal nos hemos venido de aquí Pues como les digo, todo esto es regadillo Y en un lado tenemos andillal y en otro tenemos arrozal Arrozal, eh Salada Vaya, mi gente Entonces esta sandial está llegando a la línea, va La línea del tren de aquí, del desvío de San Isidro con las pavas Porque esta es la carretera, mira Carretera que va a San Isidro de un solo Pero así dicen que llama aquí la línea ¿La línea fue, va? La línea La línea, ah ¿La línea? ¿La línea? Sí, la línea Sí, 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 la línea Porque ya pasa la línea del tren, dice Ajá, el tren ya no pasa porque se lo robaron Y gente, pero solo es la línea que va No, mentira, ya dejaron de funcionar los trenes ya Ahorita ratito vamos a poner uno pero ahí eléctrico, va tía De los que vuelan Ella es avionte y allá no es tren Ah, vuelan por los rápidos de usted Ase cierta, dicen, ¿qué es lo que son? A los que tienen la bala, va Ajá junto con el dulce y le echo el canel y todo y ya queda la conserva deliciosa pero lo verde o lo verde agarre una cáscara para que nos enseñe niapa por ejemplo esto de aquí ve solo le quita eso la cascariota ah entonces lo blanco lo que a lo blanco se le quita de eso y esto es de la conserva y es bien buena queda me imagino que va a quedar rica pero con quien si no pudiera hacer las recetas usted convene niapa se come hasta las cáscaras no le deja nada que está volado queríamos ya los parados para los pollos queremos llevar esta cara y miren que estamos peleando con el paquete de la cara porque hay que hacer se come desde que coman los pollos en riata los pobres el pollo es la primera vez que me estoy dando gusto comiendo sandía desde que viniste no pues quitaste la gana entonces hablas duro que no le olvido siempre un like siempre pero comiendo sandía miren y disfruten de esta calor con una sandía la riqueza de la naturaleza este puro natural es como que tomaran agua le hace bien para el organismo y miren a los brazos levantados miren está escurriendo hasta por los brazos como sandía y recuerden que estamos en mamadicha blog correcto mi gente apóyennos de darle un like allí apóyennos siempre denle un like y compartan el vídeo muestran la cachuchita ahí niapa ahí estamos una dicha blog en youtube hoy en la rata pero no lo vamos a ir ahorita ahorita mi gente estamos teniendo una plática bien seria aquí con mi tía y vende como vete aquí no encontramos esta flor que hizo don juan que él le sabe el nombre porque nos preguntaron nosotros ni idea no sabemos cómo se llama como ella que llama don juan yo la conozco por flor de señorita flor de señorita y no tiene idea por qué lo pusieron así no sé por qué a mí me dijeron así se llama está bonita y tiene amarillo rojito rojito jaja bien bonita miren aquí están los papatúrubes pero como les dije les falta si entre unos cuantos unos cinco días crees que ya están buenos don juan un mes se tarda son libros pues no no hay fe yo creí que ya iba a estar bueno pero mala suerte mi gente vaya mi gente estamos en el kilómetro 63 en carretera san isidrolempa vamos a ver que no se te 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 pones Aquí estamos mi gente, despidiéndolos ya de este hermoso viaje que hemos hecho, buscando sandillas, y las encontramos, nos dimos el lujo de comerlos, aunque sea una, de todas aquí, porque todas no agotábamos a comerlos. Mira, sé sincero, vení, caí solo bosta en la comida, porque nosotros con un pedacito ya estábamos llenos, pero este vení. Voy bien lleno ya de pura agua, pero me va a hervir, porque así me lipea el organismo, como decía, va. No, el tripón ya, va. Bueno, y le mando muchas bendiciones, y también un saludo a todos los que lo están viendo en el canal, y no los dejen de seguir, y los invito a que siempre les den like, siempre, a los videos que vayan viendo. Bueno, señores, nos despedimos de otro video más, esperamos que les guste, y que busquen las sandillas y que las saboreen, porque es deliciosa. Correcto. Y nos vemos hasta la próxima, que Dios me los bendiga, saludos a todos los que nos ven. Y a paz. Y también, aquí nos despedimos, venimos a disfrutar de unas hermosas sandillas, son bien deliciosas, gente, que apoyen a mi gente, denle like siempre, bendiciones. Correcto, entonces, sin más que decir, nos vemos hasta la... Hasta la próxima. No, no, pesa mucho, pero a mí si me ponen unos dos de esos, a mí me agacha rapidito. Reporting District, Division Plus, Master E. One, three, five. No, no, pesa mucho, pero a mí me agacha rapidito.